Hola, soy Juanca Ortega C, quiero transmitirte una visión que tuve, es un sueño, es a 2035. ¿Qué pasa? Todos como Latinoamérica, independientes, no somos nada. Perdón, obviamente, si lo dieron, pero ¿qué pasa? El sueño que tuve es que vamos a hacer una unión económica, política, financiera, de grandes recursos. Vamos a tener recursos para la salud, para la tecnología, para todo. Nosotros somos el futuro del planeta, en este momento somos el presente. ¿Qué pasa? Hoy estamos a 8 de octubre de 2016. La visión es a 2035. Quiero invitarte para que hagas parte de esta visión. ¿Qué es la visión? Es que es una unión de Latinoamérica, desde México hasta Argentina como una potencia. ¿Qué pasa? La Unión Europea ya tuvo su momento, ha tenido crisis en estos momentos. Los tigres asiáticos, por sus creencias y por su cultura, siguen siendo muy fuertes aún. Ya nos toca a nosotros, por eso las grandes industrias, las grandes empresas, están queriendo unirse para acá. ¿Qué pasa? He hablado con muchos amigos y les he dicho, yo quiero ser parte de esa visión. Sea hoy, sea mañana, pero sé que eso se va a dar. Ténganlo por seguro. Hoy, 8 de octubre de 2016, les digo, eso se va a dar. Esa unión latinoamericana se va a dar. Lo importante es que ustedes sean parte. ¿Cómo somos parte? Entonces, con los amigos que tengo de la universidad, de otras partes, simplemente les digo, tú puedes hacer parte de esa visión. ¿Cómo? Entonces me preguntan, pero yo no sé, yo no tengo recursos. No importa. Desde tus cualidades, desde tus habilidades, desde tus actitudes, puedes lograrlo. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Simplemente nos estamos reuniendo una vez a la semana. Estamos generando ideas. ¿Qué es la generación de ideas? Media hora. No le dedicamos más tiempo por otras labores. Entonces, si le dedicas media hora a la semana, al cabo de un año, tienes casi 24 horas. Eso es mucho tiempo pensando en cómo vamos a hacer para unir a Latinoamérica. Nosotros tenemos el poder de hacer eso, de que eso se dé. No estoy diciendo que hoy, que mañana. Ustedes me dirán, este man estará loco. Sí, pero tengo esa visión y tengo la certeza de que eso se va a dar. Yo les dije, yo quiero ser de esos empresarios que hace parte de ese crecimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos que eso se dé, generamos mejores empleos. La salud mejora, la tecnología, somos potencias económicas, potencias culturales, somos destinos turísticos, como usted lo quieran ver. Entonces, te estás preguntando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para que eso se dé? Simplemente, que esta semillita de esa visión se te transmita. Que tú la sientas de verdad. Que sientas que eso se puede dar. Lo importante es que trates de contarle a dos, tres personas. No te preocupes que no tienen recursos, no te preocupes que no tienes ideas, no te preocupes. Entonces, simplemente reúnete media hora a la semana con esos tres, cuatro amigos. Que hoy son, o será uno solo, o tú solo inclusive. Mañana son dos, pasa mañana serán tres. Esas dos personas a generar ideas. Esas ideas, no te preocupes que no tienes los recursos, no tienes el conocimiento. No, simplemente son ideas. ¿Qué pasa? Yo sé que todo esto va a salir en una red donde nos unamos todos. Y van a haber diseñadores gráficos, van a haber publicistas, van a haber programadores, van a haber ingenieros, administradores, médicos, todos. Todas las profesiones, o si no tienes, pues no importa, también es bienvenido. Y los recursos van a salir. ¿Para qué eso se dé? Por ejemplo, un amigo esta mañana me dijo, hermano, vea, lo que necesitamos es hacer un medio de transporte que una a toda Latinoamérica. De una manera eficiente como es el europeo, como es en los países asiáticos, como es en Estados Unidos. Ahí tienes la primera idea, ¿dónde salen los recursos? No tengo idea, de alguna parte saldrán. No falta que en Bolivia salga una persona que tenga los conocimientos técnicos. En Perú tiene otra persona, el dinero, se unen y podemos hacer esto. Depende de ti que podamos hacerlo. Simplemente la tarea es, ya sabes, media hora, una vez a la semana. Cuéntale a tus amigos y transmíteles esta visión. Cuéntales que podemos ser los que generemos ese cambio. Los precursores de esa unión latinoamericana, Latinoamérica como potencia, potencia en muchos aspectos. Desde lo que tú sabes, simplemente escribe esas ideas. Hay que mirar, en algún momento saldrá una persona que yo sé que nos va a escribir y nos va a decir, hermano, yo sé cómo hacer una plataforma para que subamos esos pequeños proyectos y entre todos nos ayudemos. Hoy somos dos personas. Mañana seremos tres, pasado mañana seremos cinco, quince, veinte, mil, un millón. Llegará el momento donde tendremos cien personas, quinientas millones de personas. Todos vibrando una misma voz y todos creyendo, esto se va a dar. Ténganlo por seguro. No estoy diciendo que es hoy, que es mañana. No, estoy diciendo dos mil treinta y cinco. Faltan diecinueve años todavía. Y que hoy, simplemente, si eres empresario, haz esa empresa, construyela, crece. Esa empresa es la que te va a ayudar a generar el país, a generar ese pequeño cambio. Lo importante es que si tú estás en la universidad, en el colegio donde estés, cambia tú. ¿Qué es cambia? Piensa que esa unión se puede dar. ¿Qué puedes hacer mejor hoy? Para mejorar otras vidas, para mejorar otras personas. Enséñales a otras personas. Si tú cambias tu casa, ellos ayudan a cambiar el barrio. Tu barrio después cambia tu ciudad. De tu ciudad, otras ciudades. De un momento a otro, varias ciudades han cambiado su manera de ver, su manera de que podemos ser unidos. Cuando se han cambiado esas ciudades, ¿qué pasa? Cambia el país. Cuando cambia el país, hay otros países que también lo están haciendo. Y esto se vuelve una fuerza que no tenemos control. Y lo importante es que eso se va a dar, muchachos. Se va a dar. Tenlo por seguro que eso se da. Cree en ti. No importa si no tienes algún conocimiento. Reúnete con tus amigos y dices, ¿qué idea, por loca que parezca, podemos hacer para que esa unión latinoamericana en 2035 se dé? Como les digo, hoy, mi compañero y yo queremos ser parte de ese cambio. Queremos ser parte de esa unión. Queremos ser los precursores de esa fuerza latinoamericana. Porque nosotros tenemos con qué. Tenemos con qué ser la mejor potencia que hay en el mundo. Podemos construir un país y obviamente países en donde esto se genere. Esos pequeños brotes, digamos así, esas pequeñas semillas, hoy las vamos a sembrar y en el 2035 las vamos a sembrar. Los invito, por favor, para que compartan este video, para que todos ayudemos a construir esto. ¡Suscríbete al canal!